¡Un, dos, tres, México! ¡Vamos, vamos chica, vamos! Pues tampoco es un... Andan en mil sobrejuelas, ¿eh? Pues... Pues sí. Pero hoy me parece... Que después de esos primeros pasos Que acaban de dar para Entrar a la cancha Tendrán que concentrarse En lo que Será esta... Esta final Ante México, los dos son muy Buenos equipos, los dos tienen Buenas futbolistas Referentes para sus países Y eso por supuesto Que Hay que tomarlo en consideración Empezando por las capitanas, ¿no? Por Teina Castellanos Por parte de Venezuela Y Kenti Rollo Y de México Seguida por el de México ¡Hola, hola! Amigas, amigos de Claro Sports, qué gusto saludarlos en la gran final En un día que puede ser histórico para México, para Venezuela Lo hemos mencionado a lo largo del torneo México buscando un tricampeonato centroamericano Y vaya, vaya que el día de hoy hay todos los ingredientes para que se saquen chispas Rosa Covarrubias, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes Y seguramente va a ser un partido muy atractivo Hay calidad en las dos selecciones Y podemos hablar de que Venezuela no va a ser tan sencillo como la fase de grupos Incluso como las semifinales Eso es lo que manda la selección mexicana Vemos en el terreno de juego que ya se hace sonar el silbato Señoras y señores, rueda la pelota, gracias por acompañarnos Va a seguir adelante Anika Rodríguez Anika que tuvo un partido espectacular En el duelo de semifinales No sé si el nerviosismo, pero al menos si la tensión rosa en este partido Estarán marcando con mucho cuidado Atención con el centro, el remate de cabeza que llega Y pasa desviado Podemos decir de peligro de México en este partido Ahí estaba Greta Espinosa Que ya notó el partido anterior Parece que será Anika, el centro es bueno La pelota que viaja, Cáceres desde el fondo Con el rechazo de puños Esto está intentando Venezuela El error y atención con el balón por la derecha Le va a poner velocidad Villavizar Atención con la número 7 Llega a línea de fondo, el centro es bueno Ixel que se le está descapando la liebre Y ya después se queda González con la pelota Te escucho Rosa Y Veina que estaba más al centro del terreno del juego Porque si le... La verdad es que sí Viene el balón muy largo Atención ahí con Ixel Tiene que estar un poco, un poco más fino Porque ya le pone velocidad Y de pronto aparece Ovalle Ovalle que sigue con el desequilibrio El freno de mano es correcto El centro mejor, cuidado, la pelota ¡Viva! Y Cáceres Van hacia atrás Y después el balón muy largo de Herrera Para que Ixel González se quede con la pelotita También ya estamos ahí Y atención porque está Dina Castellanos Mira nomás, mira nomás la clase Mira nomás la categoría El centro Una vieja conocida Dina Castellanos también De que empieza por los carriles centrales Ojito porque tenía que soltar para Martínez El trazo es bueno Y ya después aparece muy bien Ixel González Pues se hace notar un poco más El balón hacia adelante Ojito porque estaba Greta La pelota viva La tiene Burkenrout con la diagonal Había posición adelantada Vamos a ver aquí la repetición Ahí había una posición adelantada Bueno muy muy clara Tres Y la árbitra Y mira le estaba saliendo bien Aquí habrá una infracción Y de momento Anika va a tener que cuidarse mucho Lo que resta del partido Ahí ya se terminó el primer tiempo Pero si ha sido intenso el primer tiempo No se ve por donde puedan llegar Las dos selecciones Al área rival Y si hacemos una pausa Y ya regresamos Es la final Por la medalla de oro Señoras y señores En estos Juegos Centroamericanos México cero Venezuela cero Checando que todo esté en orden Y ahora sí señoras y señores Ojito porque viene Kenty Robles Con el balón Cercada a esta pelea Pero va a seguir Kenty Robles Sigue Kenty Ahí está la del Real Madrid Se quita una La tiene Mayor Mayor Pégale Mayor ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Estefani Mayor! Ingreso al terreno de juego Y mira nada más La primera que tiene La manda a guardar Uno por cero Ya no está ganando México En la final Por la medalla de oro Te escucho Rosa Covarrubias Lo que decíamos Ramón El tema de las variantes Que tiene Pedro López Dentro del terreno de juego La verdad es que Si volteas a verlo A la banca de México Hay un poco De mayor calidad Y bueno Estefani Mayor No lo desaprovecha Quiere otra medalla Quiere otro oro En los Juegos Centroamericanos Y ya lo confirmamos Es Cristina Burkenruth La que abandonó El terreno de juego Le cede el lugar A la camiseta número 10 No molestaba Y puede ser peligroso Por parte de la selección mexicana Ayer en el partido Pero en frente Mucha calidad Y ahí está Castellanos Con el centro Estaba Greta Espinosa El trazo hacia adelante Buscaba La opción con Delgado Recuperan Y esto es lo que ha buscado Venezuela Todo el encuentro Balón filtrado Esta puede ser Atención Porque llega Aviso La diagonal Y ahí está Itzel González Esto es lo que tiene que cuidar México Rosa Justamente esto Goleadora del equipo mexicano Vaya que ha sido Una selección Muy muy poderosa Y aquí recupera la pelota La tiene Valle Y esta es la amarilla Cantada Esta es la amarilla Samarilla Y peligro para México Se fue un metro Jalando a Valle Martínez Se fue un metro Jalándola Hasta que la derriba Viene la potencia Y fue Anika En el partido anterior Cuando ingresó al terreno de juego Se le vio un poquito desconectada Hoy entró Bueno Conectadísima Atención Esta puede ser de peligro Ahí Itzel Ahí Itzel González Que recuesta por el sector de la izquierda Pero Isaura Viso Le estaba pegando Con potencia Venezuela Es un hecho Y es oficial Ya reaccionaron Villa Mizar El centro ¿Quién cierra la pinza? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Gol de la vino tinto! Ahí aparece Y sobra aviso Tal vez de la forma Más poco ortodoxa No sé cómo rebota Pero la pelota termina Dentro de las redes Ahí está Aparece Villa Mizar La diagonal Y en una serie de rebot Están igualando En la gran final Por la derecha Sigue avanzando Nati Maulión Acompaña a Charlin Le va a pegar ¡Ay Charlin! ¡Qué cerca! ¿Dónde estaba poniendo Ese balón Que bajaba peligrosamente 84 minutos Rosa Uno por uno Y señoras Y señores Hay tiempo extra Hay tiempo extra En este estadio La oportunidad de los penales No sé qué sea Lo que tenga en mente El balón para Deina Se equivoca Anika Va a probar Deina Y ahí estaba Itzel González Te escuchamos La derecha Mira no Ni un segundo más Nos regaló La árbitra de este encuentro Crescent No hay pausa Con bastante Airadas Entonces te diré Que México Se ve concentrado El otro A Itzel González Atención Cuidado La pelota Parecía Que llevaba mucho veneno Con Ovalle Con las piernas que quedan Mejor el centro al área No El recorte es bueno La tiene Ovalle Ovalle dentro del área Ovalle con el disparo Hay un desvío Mejores jugadoras De la liga MX femenil Y lo que Lo que hizo No Eso Charlin con el recentro La pelota viva La tiene Ovalle Y no lo cantó No lo puedo cantar Señoras y señores Y este gol Parecía de oro Y saben qué Está bien señalado El fuera de lugar Rosa La forma en la que se dio la vuelta Pegadito al césped Ahí está el centro Cuidado La pelota pasa Esta puede ser Charlin, Charlin, Charlin La pelota viva Maulé le va a pegar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¡Gol! 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 De México Natalia Maulé le pega Pierna zurda y adentro Lo está ganando México Cuando queda un suspiro de partido Este gol puede significar medalla Este gol puede ser de oro México lo está ganando Dos goles por uno Rosa Covarrubias Te escucho Lo decíamos Ramón Y no nos dejaron mal esta vez Dos mujeres que son bajas en el promedio de estatura Pero son demasiado habilidosas dentro del área Y lo de Nati Maulé De no dar por perdido el balón De no hacer ¿Qué falta? Que le hubieran cometido a Charlin Corral